¿Pusiste tus plomos? ¿Sí? ¿Aquí alas tus plomos? Uno, dos y tres En el agua En el agua En el agua, Pato ¿Todo bien? ¿Cómo hacer bicicleta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Viste? Es un poco grño Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video